El recién aprobado anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía ha sido analizado conjuntamente por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la consejera de Agricultura Carmen Ortiz y los representantes de Asaja, COAG, UPA y de las cooperativas agroalimentarias. Un gran avance para el campo andaluz. Es una ley que responde a la realidad de un sector agroalimentario que en Andalucía es un pilar básico de la economía y que es moderno y esta ley responde a ese sector y además responde a otra cuestión que es objetiva, que el sector agroalimentario está manteniendo la vida en muchos pueblos y en el territorio rural y son creo dos elementos cruciales. Una futura ley que se debatirá para su aprobación definitiva a partir de la próxima primavera. Un hito histórico que pretende responder a las múltiples necesidades del campo andaluz. La modernización, la innovación tecnológica, estudiar y ahondar medidas para evitar la especulación en la cadena agroalimentaria, conseguir unos precios dignos para nuestros productos o al menos intentar y trabajar porque ello suceda, mejorar si cabe la ley de cadena agroalimentaria que hay a nivel del Estado, intentar por todos los medios que al final haya un proceso para bajar los costes de producción y en ese sentido los temas de IMAX de maíz van a ser básicos y elementales. Las organizaciones dan la bienvenida a una nueva ley de la que están siendo partícipes, haciendo especial hincapié en el relevo generacional, los seguros agrarios y la demanda de los precios justos. La consejería, el ministerio tienen estudios de todos los productos, de todos los cultivos en los que se sabe cuánto cuesta producir un kilo, cuándo cuesta producir un litro. Por lo tanto, no puede ser que un agricultor reciba precios por debajo de esos costes de producción, es la única manera de agantizar su renta. En eso hemos hecho mucho hincapié y hemos también hecho mucho hincapié en el tema de la incorporación de jóvenes. Tenemos un sector muy envejecido, sabemos que se han hecho esfuerzos pero hay que hacer muchos más. Insistimos en el tema de las sanciones, en la calidad e intervenir en el tema de venta a pérdida, que aunque es una competencia de comercio interior, desde la ley de agricultura y ganadería vamos a poner el foco, también no solamente en la industria, sino también en la distribución y también con revisiones de calidad obligatorias cuando haya venta a pérdida de cualquier producto. Un marco legal para avanzar en la sostenibilidad, el empleo, la integración social y la igualdad de género, y una apuesta fuerte por el refuerzo de la interlocución del sector a todos los niveles. También se elevará a una interlocución del sector agroalimentario en el que puedan estar representados no solamente las organizaciones agrarias, cooperativas, sino que también estén representadas otras consajerías desde el punto de vista de los ecologistas y muy importante la industria para que haya un foro de debate que, como digo, sea de más altura y en muchas ocasiones necesario para abordar algunas cuestiones. Además, la nueva ley incorporará novedades sociales y solidarias muy interesantes. Se va a exigir a las cadenas que los excedentes alimentarios se puedan dar o bien a organizaciones, a ONG, o bien que se puedan reutilizar para compost, para alimentación del ganado o para valorización de esos excedentes. Es la filosofía de lo que ahora es la nueva bioeconomía o la economía circular del aprovechamiento al máximo. Grandes son las expectativas que ha suscitado esta nueva ley, que debe ser el espaldarazo definitivo para el impulso de la agricultura y la ganadería andaluzas, vitales en nuestra economía y en nuestro futuro.